El orden mundial no esperemos a que se instaure. De hecho ya está instaurado. El año 2016 fue un año muy especial porque el diablo sabe que el tiempo se está cortando. Entonces permítanme comentarles como ayer en el radio varios puntos para que veamos que el orden mundial ya está. Solamente faltan otros detalles según la Tanaj. Esos detalles son profecías para que salga la bestia. Pero de hecho los anti-mashiach ya están. Ahora, comento esto. Miren, si nosotros vivimos, vivimos, digamos, experiencias de un terreno conocido, entonces puede ser que haya miedo. Explico lo siguiente. Si yo voy a ir a otra ciudad y voy manejando mi carro, puede ser que yo tenga un miedo normal. Ese miedo es por la supervivencia. Lo tenemos todos los seres humanos. Tú te vas a cruzar a una calle y esperas que el semáforo esté en rojo para poder pasar a otra banqueta. Ahora, la idea es esta. Ese es un miedo natural. Porque es por supervivencia. Aún así que esté rojo el semáforo, tú te fijas y no viene algún carro. Puede ser que alguien venga ahí prudentemente y hay que guardarnos de accidentes. Ese miedo es normal. Porque es por supervivencia. Ahora, hay otro tipo de terreno. El terreno desconocido. El terreno desconocido crea terror. Pongo un ejemplo. Si yo voy a ir a otra ciudad, no conozco la autopista, es un terreno desconocido para mí. No sé cuántas curvas puedo encontrar. Entonces, no es que crea terror, pero es un miedo más grande. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Amado Sahim, traspolemos lo físico a lo espiritual. Antes vivíamos en un terreno conocido. Salíamos de nuestra casa. Íbamos a trabajar. Regresábamos. Cenábamos. Dormíamos. Todo en cierta paz. Eso se acabó. Desgraciadamente se acabó. Ahora estamos viviendo en un terreno desconocido. ¿Qué es eso? Estamos viviendo en incertidumbre. No hay una seguridad. Hay muchos asaltos. Hay muchos secuestros. Y nosotros reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach. Hay mucha violencia. Y soy claro en esto, en todo el mundo. No es exclusivo de México. Es en todo el mundo. Entonces, estamos viviendo en incertidumbre. Vemos cómo se está levantando la maldad. Aquí y allá. Y vamos viendo el libro de Apocalipsis. Y las palabras en primer lugar de Yahshua Mashiach. Y vamos viendo cómo todo se va cumpliendo. Y podemos ver cómo todo se está cumpliendo. Ahora. La idea es esta. Esta es la idea. Dice yo. Un terreno conocido da miedo. Dice yo. Que en un terreno conocido da miedo. Hay mucha incertidumbre en todos los países. Bueno. Nosotros debemos entender que el tiempo ya está muy corto. Ahora. ¿Cómo saber si el nuevo orden mundial ya está? Quiero comentar esto. Vamos a ir por partes. Algún día te preguntaste por qué. Al diablo lo dibujan de color rojo. Con cuernos. Su tridente. Las patas de cabra. Etcétera. Te has preguntado por qué. Porque Satanás. Y a Yahshua Mashiach le reprenda. Es un ente. Es un espíritu. Bueno. Actualmente están pasando hasta la tercera dimensión. Y mucha gente ha visto demonios. Por así decirlo. Y muchos de ellos han visto demonios. Solo llamarlos así. Espíritus inmundos. Unpure espíritus. Pero realmente el diablo es rojo. Con cuernos. Pero ¿el diablo es rojo con cuernos? No. No es así. No. Ahora vamos a entender varias cosas. Cuando el imperio romano. Aprueba el cristianismo como su religión. Con el emperador Constantino. Que por cierto fue el primer papa. Que en realidad él fue el primer papa. Entonces se tomaron la idea de cada dios pagano. De esas culturas que el imperio romano tomó. Entonces ellos siguen adorando al sol el día domingo. De hecho el emperador Constantino nunca dejó de adorar el sol. En realidad el emperador Constantino nunca dejó de adorar el sol. Él nunca guardó el Shabbat. Él nunca guardó el Shabbat. Entonces. ¿De dónde sale lo rojo que pintan al diablo? ¿Cómo lo pintan? Es del dios falso Zed. ¿Por qué? Porque ese dios. Falso, lógico. Era el dios de los egipcios. Las arenas rojas. Entonces el dios de la fuerza bruta. El dios de la sequía y del desierto. El dios de las tinieblas. El dios de las tormentas de arena. Entonces de ahí a alguien se le ocurrió. Que el diablo tenía que tener un color rojo. Pero recuerden es la toma de varios dioses falsos. Ahora, ¿por qué el diablo con cuernos? Por el dios celta Cernunos. Era un dios cornudo. Era el dios macho cabrío. Era el dios del mundo inferior. Era el dios del mundo inferior. Pero recuerden, era un dios celta, falso. Pero recuerden, el dios celta, falso. En sí, hija Zatán no tiene cuernos. Es un espíritu. Ahora, ¿de dónde salió que tuviera patas de cabra? Del dios griego Pan. De hecho, este dios. Era el dios de los pastores. Con patas de cabra. Y un dato importante. Era el dios de la sexualidad masculina. El dios de la lujuria. Entonces, tomaron de este dios falso las patas de cabra. Ahora, mucha gente pronuncia muchas frases sin saber que está invocando al diablo. No quiero mencionar aquí las frases, lógico. Pero no hay que hacer nada de eso. Ahora, el tridente. Recuerden que el diablo copia todo. El diablo copia todo. Esto que quede claro. Por ejemplo, la vara de Moisés, la varita mágica. El pan de Shabbat, el pan de muerto. Entonces, lo que hace el diablo y sus seguidores es tomar de la verdad algo para pervertir a la gente. Bueno, el tridente es del dios Poseidón. de los griegos y para los romanos, Neptuno. Era el dios del mar. Era el agitador de la tierra. Por eso dibujan al diablo con tridente. Ahora, en la traducción de la Biblia que hicieron los setenta sabios ellos sustituyeron el hebreo Satán por el griego diábolos que significa acusador. Eso significa acusador. Ah, calumniador. Proviene del verbo de avalléum. Ahora, toda la gente que difama que levanta falso testimonio según la Torah entonces está inspirada por Hasatán. Pero recuerden, es una palabra griega. Entonces, por eso le pusieron diablo. Ahora, la cola puntiaguda significa las flechas bárbaras. Significa las flechas malas. Ok, eso era por la gente que mataba con flechas. Pero me refiero a lo malo, a la gente mala. Entonces, vamos a abrir nuestra Tana. En Primera de Timoteo vamos para Llamados a Him. En Primera de Timoteo y vamos a ver el capítulo tres y el verso seis. Primera de Timoteo tres, seis. Primera de Timoteo tres, seis. Bueno, aquí está hablando de lo que debe ser un roe, por ejemplo. Aquí está hablando de lo que, por ejemplo, un roe debería ser. Y dice la palabra así. Y la palabra dice como esto. No un neófito no sea que se embanesca y caiga en la condenación del diablo. Ve para acá. Entonces estamos viendo que hay maestros por aquí y por allá pero están cayendo en la condenación del diablo porque acaban difamando. Crean mentiras y calumnias y un neófito quiere decir nuevo en la fe. Entonces no saben realmente Torah. No han dado testimonio. Entonces es importante esto. Por eso quise poner esta cita. Ahora vamos a Oseas. En el libro de Oseas. Vamos a buscar el capítulo cinco. y el verso cuatro. Entonces decíamos que el diablo no tiene una forma como la han descrito. Es un invento del hombre. Que sea rojo y con cuernos. Y patas de cabra. No es así. Entonces en Oseas cinco, cuatro dice así. No piensan en convertirse a su Elohim porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. Ve para acá ya. No van a poner sus actividades para convertirse a su Dios porque el espíritu de sufrir es en el medio de ellos y no han conocido a Yahweh. Ahora voy a hablar algo sobre el rostro. Lo que es la cara del dibujo del diablo. Aquí en México hay un juego que se llama Lotería. Aquí en México hay un juego que se llama Lotería. Hay algunas cartas y hay ciertas tipos de figuras. Entonces si tú recuerdas cuando éramos paganos por así decirlo y jugábamos eso como decía ahí el diablito el diablo bueno tenía estas características rojo con cuernos y patas de cabra pero el rostro pongan atención lo pintan con cejas pobladas lo pintan con barba y con una nariz prominente o protuberante entonces eso es una burla al pueblo de Elohim es decir el rostro es el rostro de un judío y entonces han culpado al pueblo de Israel por haber colgado del madero a Yahshua nosotros como estudiosos de la Torah estudiosos no es para hablar a gloria no es que estudiamos la Torah entendemos que Yahshua murió por nuestros pecados bueno la idea era dibujar el rostro de un judío en ese cuerpo de diablo entonces los cristianos romanos lógico asociaban el mal con los judíos diciendo el judío es un diablo sabemos que no es así entonces empezó a ver más antisemitismo ya desde ese entonces ahora decía yo ayer también que el enemigo engaña de muchas maneras todo lo que son las supersticiones que si vas caminando te encuentras con un gato negro que es de mala suerte que si rompes un espejo que si tiras la sal en la mesa que hay que poner una herradura en la puerta que no se debe pasar debajo de una escalera pero algún día platicaremos más de las supersticiones pero lo que me llama mucho la atención por el tema que estamos tocando el nuevo orden mundial es como vean como el diablo ha trabajado desde hace miles de años entonces la gente supersticiosa dice no debes de pasar debajo de una escalera vamos a suponer que esta es la pared y esta es la escalera y se forma un triángulo entonces la superstición real es esta no hay que pasar a través del triángulo solamente los iluminados es que esto tiene una explicación gnóstica esotérica que se puede pasar a través del triángulo para ver más allá en otras dimensiones y que la gente que no esté preparada si pasa a través de un triángulo caerá en maldición no es así es una escalera es una pared no pasa nada yo tengo años pasando así no me voy a bajar la banqueta y con el peligro de un carro recuerden lo del triángulo ahora el ojim nos manda poner la mezuzah en la puerta eso es una mitzvah es un mandamiento de el ojim entonces vean como los paganos dan lo mejor a sus dioses falsos nosotros debemos de dar lo mejor no vamos para allá en romanos 12 1 dice que nuestro culto debe ser racional bueno volviéndolo del triángulo por eso los cabalistas hacen esto para orar dicen tengo que poner bien los hombros para que entre los hombros y la cabeza se haga un triángulo ellos no oran por ejemplo si está un enfermo no se agachan ellos de preferencia tienen que tener al enfermo de frente todo eso es superstición mentira ellos dicen aparte de este triángulo y lo vuelven a hacer hacen un triángulo con las manos pero más o menos ya sabemos a lo que se refieren les vuelvo a repetir después daré una explicación más profunda pero eso es en sí la esencia no atravesar el triángulo que te puede llevar a otras dimensiones no y todas esas enseñanzas están creciendo mucho en internet ahora nosotros reconocemos la mano de Elohim en todo miren el orden mundial de hecho ya está todas las religiones están unidas menos nosotros hay ecumenismo total el Papa Francisco ha reunido muchas religiones a todas prácticamente ahora que se requiere una chispa un pretexto un acontecimiento para que salga la bestia entonces se necesita la tercera guerra mundial porque todos los que manejan ese triángulo como los Illuminati los jesuitas los mazones la franc mazonería etc entonces todos ellos saben y ellos dicen esto que después del caos viene el orden después de una catástrofe vendrá el orden después del desorden vendrá el orden después del desorden vendrá el orden entonces el eterno permitirá que eso suceda para que ya sea declarado más en forma el orden mundial ahora porque espíritus de anti-mashiach pues hay por todos lados el mismo papa es uno de ellos las bodas gay etc 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 Johanan escribía hace dos mil años hay muchos espíritus de anti-mashiach bueno en algunas traducciones dice anticristos ahora el ambiente ahora hoy es miércoles ocho de febrero dos mil diecisiete ocho de febrero dos mil diecisiete entonces se está poniendo el ambiente más tenso decía yo ayer que hay tanques de guerra ya de Estados Unidos de Norteamérica al norte de Estonia que es la frontera con Rusia entonces ya el ambiente está más tenso aquí ahora en Mateo veinticuatro dice claramente que habrá rumores de guerra y guerras también pero hay algo importante también pero todavía no es el fin o sea el fin de los tiempos entonces tiene que venir la tercera guerra mundial para que de ahí salga la bestia o sea no pensemos que ahorita por ejemplo Donald Trump o algún otro personaje que dice que ama a Israel de repente diga bueno pues aceptamos él es el Mesías ya no hay problema no, no, no puede ser así se soltaría una guerra ahorita hay problemas con los asentamientos en Israel se van a construir cuatro mil viviendas en Cisgordania pero de hecho quiero que sepan esto no se llama Palestina se llama Eres Israel Tierra de Israel ese nombre es romano y Cisgordania ni siquiera existe es una línea imaginaria toda esa tierra le pertenece a Israel bueno el presidente de Estados Unidos Donald Trump había dicho sí que se hagan los asentamientos sí voy a pasar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén uff eso crearía la guerra total entonces después él se retractó y dice no paso la embajada a Jerusalén y después dijo creo que los asentamientos en Cisgordania no ayudan a la paz entre palestinos e israelitas bueno eso es a lo que me refiero en incertidumbre Israel ya había declarado ahora ya no estamos de manos atadas podemos construir pero con estas noticias últimas entonces Israel prácticamente ya se quedó solo bueno vemos eso por un lado por otro lado Yahshua Mashiach nos dijo que habrá señales en los cielos hace un momento comenté que hace un par de días cayó un meteorito en el lago de Michigan y se vio bastante iluminado el cielo pero atención este próximo Shabbat va a haber tres fenómenos astronómicos juntos va a haber un eclipse de luna penumbral la luna ahora la luna se encontrará realmente en penumbra entonces nosotros como mesiánicos no podemos decir no pasa nada Yahshua todavía tarda en llegar no el Terón sigue hablando él viene él viene Yahshua viene pronto ahora esta luna va a tener otra característica se va a poner como le conocen como la luna de nieve o la luna del lobo o la luna del lobo bueno y que hay de los hombres lobo es cierto eso bueno los vampiros si existen en cuanto que toman sangre hay gente que toman sangre humana quiero que sepan esto yo he ministrado gente así que toman sangre humana me han querido liberación demoníaca entonces han venido y se les ha tenido que decir no vete de aquí no quieres nada amados preciosos miren esto por favor pongan atención como es posible que un papá me contó que iba a tomar la sangre de su hija dice doctor yo ya tomé la sangre de mi esposa ya tomé la sangre de mi hijo mayor y el próximo viernes tomaré la sangre de mi hija bueno es que los días satánicos son martes y viernes martes por martes martes por el el planeta martes que también era un dios pagano el dios de la guerra y viernes porque es una parodia del Shabbat es una burla del Shabbat entonces no los hombres vampiros existen ahora de los hombres lobos eso es posesión demoníaca entonces no tiene nada que ver que la luna se ponga en esas condiciones pero el diablo copia todo aprovecha todo ahora también pasará el cometa 45 P Cometa 45 P Honda entonces este cometa tiene la cabeza color azul y verde y su cola en forma de abanico que nos querrá decir el eterno con esto porque yo me puse en oración dije porque azul porque verde que la cola tiene cola de abanico que no es la cola normal de un cometa no sé pero hay algo ahí este cometa va a pasar a 12 millones de kilómetros de la tierra bueno por otro lado vemos que FEMA y la NASA están haciendo ejercicios por si un asteroide vienen para la tierra ahora sabemos que viene una catástrofe no sabemos muchas cosas lo que sí sabemos es que FEMA está preparada con millones de ataúdes lógico que viene algo no ahora esta tercera guerra mundial va a ser peor que la segunda todo el material bélico los tanques y demás todo lo que es el material bélico está más sofisticado que nunca las bombas nucleares no son como la de Hiroshima no digo el principio atómico sí pero estamos viendo cómo ha evolucionado todo esto y eso es de lo poco que tú y yo sabemos por los noticieros entonces ya no hay shalom si hay shalom para los kadoshim pero realmente la gente tiene miedo ahora yo he estado dando varios temas sobre la protección del Elohim vamos a hablar sobre la confianza en el Elohim y a nosotros no tiene que haber miedo ni terror ni pánico ahora todo lo que antes se hacía en secreto ahora se hace a la luz del día por ejemplo rituales masones hombre que le cuenten a otro pero a nosotros no bueno se ha estudiado bien lo que es la masonería muchas personas estuvieron metidas en la masonería conocidos míos mira tan simple como esto si bueno no es lo correcto pero si vas a un panteón y ves en una tumba cadenas la gente esa persona fue mason porque tiene un significado las cadenas ellos ponen tres velas formando el triángulo tienen al inicio una piedra ya bruta y una piedra ya bien formada digamos trabajada el ritual escocés etc algún día platicaremos de todo eso pero su dios es Baphomet no es Yahweh no no es Yahweh entonces por eso quise dar la descripción de por qué el diablo lo dibujan así vean la tontería tan grande el hombre creando dioses el dios Pan el dios Júpiter el dios Mercurio la idea es esta el hombre es creador de dioses que tontería es decir se lo imaginan con cuernos por todo lo que ya les platiqué ahora el diablo juega con todo esto el primero de junio del dos mil dieciséis se inauguró el túnel de San Gotardo en Suiza es un túnel donde pasan trenes y el túnel es de cincuenta y siete kilómetros de largo a través de los alpes suizos ahora con un costo de once mil millones de euros se llevaron diecisiete años de construcción es que ellos dijeron va así Europa va a estar más unida la unificación europea a ver estuvo la la canciller Merkel de Alemania estuvo el presidente Merkel de Alemania estuvo el presidente de Francia Hollande estuvo Matteo Ressi de Italia estuvo el canciller austriaco Christian Kern etcétera y otras 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 personalidades por ejemplo para el mundo por ejemplo cardenales ahora eso fue un culto satánico total total satánico total ese túnel tiene dos mil trescientos metros de profundidad ese túnel es 230 metros deep se extrajeron 28.2 millones de toneladas de piedra 28.2 millones de toneladas de roc que se salieron ahora se veía el ojo que todo lo ve primero salieron unos zombis en ropa interior después viene un bebé Lucifer y a Shukamashé le reprenda volando es lógico traía cables y con pechos de mujer y saben que se representa el anti-mesías ahora me llamó la atención que cuando sale ese bebé diablo toda la gente se arrodilla es una burla porque dice el Atanaj que en Yahshua toda rodilla se doblará quien es Yahweh Sebaot este personaje quien fue puede haber sido una mujer baja de estatura o bien un transgénero un hombre con pechos de mujer etc. lo que si hubo un ritual homosexual de lesbianas ahora también había un personaje simulando a nuestro verdadero Mesías una persona con muchas espinas por así decirlo en la cabeza una burla al Mesías bueno toda esa gente si no se arrepiente que es lo más probable que no se arrepienta porque están actuando como mentes reprobadas ya salían cantidad de mujeres con cuernos recuerdas el dios celta entonces todo esto salió Baphomet el macho cabrío salió una sacerdotisa satánica y llevaba una oveja para sacrificarla para sacrificarla entonces a ver veamos esto fue así nada más no amados a él no en 1982 si no mal recuerdo fueron las olimpiadas en España en Barcelona eso también fue un ritual satánico total yo lo vi personalmente a través de televisión y yo dije ¿qué es eso? demonios lanzando por todos lados etc bueno esto esta ceremonia satánica ya no se hizo en secreto se hizo totalmente para que toda la gente lo viera y esa fecha del primero de junio desde 2016 tiene mucho mucho significado abandonados miren no vamos a sacar aquí números ahorita no lo creo conveniente pero lo que sí les puedo decir es esto miren estamos aquí es anunciar el nuevo orden mundial miren nosotros adoramos al diablo recuerda quienes estaban ahora otros mandaron sus representantes entonces todo aparentemente fue un culto illuminati satánico ya no hay digamos simulación de decir bueno a lo mejor son satanistas no esto fue un aviso del orden mundial ahora ve como los gobiernos van aprobando todo tipo de mal ayer yo decía en el radio 170 mil mujeres han abortado en capital de mexico y son abortos legales nadie les puede decir nada 170 mil 170 mil es mucho es abominable eso y los que de los abortos que no sabemos hace mucho tiempo yo les platicaba aquí que le preguntaron a un brujo satánico que oigan ustedes siguen haciendo sacrificios de niños dicen no no pocos ya realmente los médicos nos ayudan nosotros tomamos esa sangre como ofrecida a satán a satán yashua hama reprenda todo eso yashua hama reprenda todo eso este mundo ya huele mal apesta a pecado ahora veamos primero de junio de 2016 ahora el día domingo fue el superbol yo no veo ese tipo de programas sin embargo tuve que ver ciertas cosas porque no podemos cegarnos y decir bueno todo está bien es un juego de fútbol americano fue el superbol 51 ahora si quisiéramos gematría pero no cabala vamos a contar cinco más uno seis el número de jazatán el número de hombre ahora este fue un culto o sea el partido fue un culto totalmente illuminati para empezar el papa francisco estuvo promocionando que se viera el superbol él dijo vean el superbol el deporte nos une como tratando de lo de ver muy sanamente pero hubo el signo del ojo que todo lo ve no sabemos que fue en houston texas ahora sabemos que siempre piden mucho aguacate lo decía yo ayer ahora no se vayan a extrañar de lo que voy a decir pero realmente todo esto es un culto a la fertilidad como lo hacían los antiguos la palabra aguacate viene del náhuatl es la digamos es la es la el dialecto mexica de los antiguos mexicanos que es aguacatl y aguacatl significa testículo ahora yo sé algo de ese dialecto de este dialecto porque tengo varios pacientes que hablan todavía mexica entonces nosotros no vayamos a satanizar el aguacate pero ahora sabemos por qué llegan tantas miles de toneladas en este partido pero ahora sabemos cuántos millones de kilos y la gente está en los bares en los restaurantes en sus casas viendo el partido pero es prácticamente obligatorio por así decirlo por costumbre que la gente coma guacamole ya ha preparado el aguacate muchos tal vez ni lo saben pero la mayoría sí lo saben que es un culto a la fertilidad ahora yo sé que me van a criticar muchos por este video yo lo sé ya sucede pues no este está loco este doctor está loco ve demonios por todos lados pero es la verdad lo que estoy comentando ahora hubo un comercial que me llamó la atención donde salen varios varones en círculo como lo hacen los rituales de la masonería y demás las sectas satánicas etc entonces se quitan las máscaras pero al quitarse las máscaras significa algo como lo que sucedió en Suiza el 1 de junio del 2016 es como si dijera ya no va a haber sociedades secretas nos quitamos la máscara todo va a ser ya tal cual y nosotros no oramos no ayunamos la gente está perdiendo el tiempo en tonterías bueno que que significa todo esto hubo una cantante ahí la di gaga esta cantante satánica realmente fue un culto al sol había un holograma tipo ajedrez eso tú lo vas a encontrar en la masonería entonces el piso con cuadros siempre haciendo la señal del 6 con la mano ahora esa señal la hace también Donald Trump entonces ¿ante qué estamos amados aquí? todos están puestos de acuerdo todos están puestos de acuerdo todos se mueven debajo de la mesa estamos llegando al fin ya ahora ella tenía un pentagrama de cristal hubo culto a la muerte hubo una letra de una canción totalmente dedicada a Satán Yahshua la reprenda las mujeres que salieron junto a ella con gorros con cuernos ¿recuerdas? ¿el dios celta ser nunos? bueno ella usaba un antifaz el ojo de Horus bueno ¿ante qué estamos hermanos? el orden mundial ya está yo recuerdo haber oído en un noticiero cuántos millones de personas vieron ese partido y fue una cantidad exorbitante una cantidad muy grande y eso fue una gran cantidad de personas aquí hay cultos a la muerte se hacen misas satánicas se ofrece sangre aquí en Tehuacán y allá también en todos lados en todos lados este culto este culto a la muerte es mundial el orden mundial ya está el orden mundial ya está ¿qué es eso? ¿cómo que el orden mundial ya está? ¿qué es eso? ¿qué es lo que cuando el orden se ofrece ahora? ahora si quieres la visa americana tienes que dar todas tus contraseñas de Facebook de Twitter de no sé tus correos electrónicos tienes que dar todo ya nada más falta el chip pero de hecho la marca ya está todo aquel que no quiera el Shabbat ya tiene la marca en su vida todo aquel que no quiera que Yahweh sea su Elohim ya está marcado tenemos que entender eso no esperes a que esté el chip no recuerden que muchas cosas son espirituales todo se maneja desde lo espiritual mira como tienen embobada la gente con la televisión como idolatran al Papa etcétera 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 entonces ¿qué es el orden mundial? ¿acaso ya estamos viviendo en el orden mundial como tal? reunión de religiones todas están unidas aunque hay diferentes países de una u otra manera apoyan lo mismo la eutanasia el aborto las bodas gay dime si no es un orden mundial ya o quieres que haya muros por todos lados en cada país aunque haya muros en cada país de Europa por ejemplo o de América Latina es que ya el gobierno mundial ya está miren en la Tanakh dice esto que todos los que somos salvos ya estamos sellados con el Oaxacodish entonces somos salvos por compasión pero no esperemos a que salga el chip no de hecho ya estamos viviendo en un orden mundial a ver ve y peleate y dile no a las bodas gay a ver que te dicen no nos dan una patada y nos sacan ahora aunque no hayas bodas gay entonces ya están viviendo juntos la gente aborta sea legal o no sea legal de todas maneras es un asesinato estamos tan vigilados que si tú estás con tu celular o tu tablet etc a través de la propia cámara que tiene nuestra tablet nos pueden estar viendo si es así hay muchas comprobaciones de ello ya es una cuestión del ojo que todo lo ve ya está pensamos que no es así no se trata de asustar a nadie pero ya es así ahora faltan otras cosas por venir ahora sabemos que todo esto ya está sucediendo la cuestión es estamos preparados vamos a Proverbios 19 vamos para allá por favor en Proverbios 19 en el verso 3 esto ya lo hemos leído dice así la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Yahweh se irrita su corazón ve para acá el hombre prevece su camino y su corazón prevece contra Yahweh ahora el hombre peca trasgrede la Torah y luego se enoja contra el Todopoderoso que no será contra un roe ¿verdad? la gente peca se le pone en disciplina otra disciplina dice Yahshua Mashiach que hay que tenerlo por gentil y publicano aquí antes era la mejor congregación fuera de dice no esta congregación es horrible no horribles son sus pecados sabes toda la gente que difama si yo te contara los pecados pero tengo algo soy médico y sé lo que es el secreto médico y también sé lo que es el secreto pastoral no puedo abrir la boca pero el Eterno sí sabe todo esto entonces la gente difama calumnia pero si yo te contara te caes de la silla adulterios robos fornicaciones pornografía rohanerías etcétera 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 y entonces tienen que abandonar la congregación y después piedras contra la congregación y recuerda el diablo copia todo todo para ridiculizar tratar de ridiculizar la verdad porque la varita mágica para que sirve todo es truco para ridiculizar la verdad de que Yahweh Elohim a través de Moshe con la vara se abrió el mar rojo el rojo porque Yahweh sopló bendito su nombre ahora el pan de muerto es tratar de ridiculizar el pan de Shabbat por eso copia todo porque con eso hace caer a la gente ten cuidado ten cuidado el diablo copia todo todo y lo hace con esa finalidad bueno sabemos entonces que vamos de aquí de viaje nuestro carro tiene localizador satelital entonces no estamos en el orden mundial andamos con un celular acaso no tiene un chip es localizador también tienes una tarjeta de banco de crédito tiene un chip tienes licencia para manejar tiene un chip tienes la credencial con la cual te identificas tiene un chip que esperamos el chip de la carne acá lógico nosotros nosotros no lo vamos a dejar no lo vamos a dejar poner primero morimos que dejarnos poner la marca del diablo entonces mucha gente piensa que no estamos ya en ese orden nuevo mundial todo está controlado todo está controlado televisión radio antes veíamos buenos comentaristas de televisión de noticias eran varones estoy hablando hace 40 años que decían esto es así y así ahora ellos mismos dicen bueno va a haber una marcha vamos a hacer esta marcha este meeting por esta situación sabemos que tenemos diferente religión ellos dicen sabemos que tenemos diferente religión ellos dicen así sabemos que tenemos diferencia en preferencias sexuales sabemos que tenemos diferencias en todo pero somos hermanos y vamos a ir unidos no será eso que te huele el nuevo orden mundial sí claro que sí ya está no tenemos que esperar más ya está hay ciertas cosas que van a suceder ahora hace poco hablé con un buen Roe por teléfono él me decía Roe como en qué tiempo estamos le digo yo también tengo ciertas dudas muchas dudas lo que sí te puedo decir le decía yo al Roe es que todavía la tribulación como tal no se suelta es decir hay muerte por todos lados muchos dicen bueno ciertos sellos no han sido abiertos por Yahshua no sí ya muchos sellos fueron abiertos se pusieron las lunas de sangre pero recuerden que el sexto sello va hasta al final en Apocalipsis ya estamos en la tribulación pero no en la gran tribulación ahorita ahora por ejemplo todavía no estalla la tercera guerra mundial pero estallará lo que yo ministraba sobre la estrella Hengho es física o es espiritual porque las aguas ya fueron envenenadas conéctate este Shabbat a las cuatro de la tarde vamos a entender más sobre eso hay cantidad de rabinos en internet y de Roim cantidad de enseñanzas que no son la verdad brujos por todos lados con talit etc entonces realmente es una confusión ahora lo que dice vamos para allá Apocalipsis ocho ocho eso ya está explicado sin embargo el eterno nos va abriendo más los ojos esa es la verdad entonces todavía no cae granizo con fuego está en Apocalipsis ocho siete todavía no hay granizo con fuego todavía no cae el asteroide de Apocalipsis ocho ocho porque esta sí es literal dice el nueve y murió la tercera parte de los seres vivientes estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida ahora puede ser que la estrella de Apocalipsis ocho diez sea algo espiritual no lo sabemos entonces dice que cayó esta estrella sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas dice y el nombre de la estrella es Ajenjo el once y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas ahora cuando el Papa Benedicto XVI renunció cayó un rayo en el Vaticano en la cúpula de la basílica de ese Pedro bueno muchos dicen no ese rayo fue anormal no fue montado fue un show yo pienso que no no porque dice Yahshua veía caer a Satanás como un rayo ahora no será este Papa exactamente el Antimashiach claro que es Antimashiach en cuanto dice que perdonen los sacerdotes el aborto dice que los homosexuales merecen perdón y trato bueno él dice que se le pida perdón a los homosexuales que se perdone a las mujeres que abortan pero yo nunca le he oído decir ni lo dirá que pida perdón a Dios a Elohim a Elohim verdadero eso no lo va a hacer ahora cayó el rayo cuando renuncia a Benedicto y después eligen a este no será él estamos esperando que venga otro nosotros esperamos a Yashua es lo que nos interesa ahora en el próximo martes en el radio voy a seguir profundizando sobre esto entonces si yo siento que el Eterno me dice que el próximo miércoles también yo les comparta con mucho gusto les compartiré entonces volviendo a la estrella de Apocalipsis a Genjo es una contaminación de aguas unos toman la Torah con ciertas cosas otras toman la Torah con otras cosas y total que cabala esoterismo amuletos lisoncitos rojos come pan por la mañana y de eso quiero hablar mucho sobre el judaísmo ortodoxo para que vean lo grave que es toda esa doctrina nosotros